Después de su familia, una de las primeras personas en enterarse de que Mila Ximénez sufría cáncer fue Terelu Campos. Gran amiga de la colaboradora, la hija de María Teresa Campos ha reconocido que fue «muy complicado» aceptar la noticia. Según sus propias palabras, fue «un momento de confusión, incluso de desesperación». Y es que ella sabe mejor que nadie lo que es sufrir la enfermedad, por ello ha compartido el valioso consejo que le dio. Terelu ha querido subrayar en el programa Viva la Vida que su mensaje ha sido «de fuerza, de esperanza». Me encanta esa palabra, que la utilizamos muy poco. El cáncer es sinónimo de esperanza en muchos casos. Según su experiencia es fundamental creer firmemente en tu médico y confiar en él. La hija de la comunicadora ha reconocido que no se trata de «hay un camino fácil», el camino que lleva a la curación. Ha calificado a Mila, que hace tan solo unos días revelaba que padece cáncer de pulmón, como una persona fuerte, pero que cuenta también con un lado débil. De alguna manera somos todos así. Se ha permitido darle un consejo, desgraciadamente he sufrido dos veces esta enfermedad. La primera vez me dejé ayudar muy poco y me comí sola toda esta enfermedad y me manifesté lo menos posible. Es mucho más fácil hacerlo con las personas que te quieren y, además, que te quieren ayudar. Terelu sabe que Mila, como ella misma tuvo, tendrá «momentos de debilidad», ahí le ha dicho que se apoye en los suyos. Y es que Terelu cambió por completo su actitud la segunda vez que padeció la enfermedad y, entonces, decidió apoyarse en los suyos. Así es mucho más llevadero, ha explicado. Añadía que sus seres queridos serán clave cuando tenga un momento en el que, inevitablemente, se derrumbe. «Milagros de ésta salimos y salimos mucho más reforzados», ha manifestado. Es una guerra en la que se ganan batallas cada día. Asimismo, ha recalcado que su familia y aquellas personas que la quieren desean más que nunca estar a su lado. Por ello, cuando uno quiere a alguien, de las cosas más bonitas es sentirse útil. Ahora, Terelu ha confirmado que Mila debe pensar primero en sí misma. Respecto a su experiencia personal, la colaboradora contaba lo siguiente. «Yo siempre intenté quitar a mi familia la angustia de que tengo esto». Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!